Evangelio de hoy, sábado 14 de enero del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a Él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice, Sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que, mientras estaba Él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que los seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.